Esta actividad la está realizando nuestro gobernador del estado, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, precisamente porque quiere despertar el interés por la cultura y las artes a temprana edad de nuestros niños de educación básica. ¿En qué consiste? Esta actividad consiste en trasladar a los alumnos de las escuelas a que conozcan, que visiten la Capilla Sixtina, a que se den una impresión del arte, de la cultura, de la obra de Miguel Ángel Bonarotti y que conozcan acerca del trabajo que se está realizando a través de la cultura y las artes. ¿Cuántos niños hasta ahorita han visitado ya la Capilla? Llevamos ya desde hace dos semanas trabajando en este tema y llevamos atendidos ya más de 4 mil alumnos de educación básica y estamos programados a atender a 6 mil esta semana. ¿Y cómo ves de la impresión de los infantes? La impresión de los alumnos y de los padres es muy positiva, la verdad es que es una actividad, es una visita que vale mucho la pena, es una actividad que se está realizando el gobierno del estado, muy entusiasmado por el tema, es un tema que nos compete a todos y que vamos a seguir dando este tipo de actividades aquí en el municipio de Reynosa. Si hay algún plantel, algún directivo, maestro interesado en que sus alumnos vengan, ¿cómo pueden solicitarlo? Estamos haciendo las invitaciones directas a los directores de los planteles con esa intención de que ellos sean quienes confirmen la asistencia de sus alumnos. Como podemos ver, hay padres de familia también que están interesados en conocer la Capilla de Sixtina y hacemos la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!